A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. ¿Acaso no te hemos abierto el pecho? ¿Y te hemos librado de la carga que pesaba sobre tu espalda? ¿Y hemos puesto tu mención en un lugar elevado? Porque es cierto que junto a la dificultad hay facilidad. Sí, junto a la dificultad hay facilidad. Así pues, cuando hayas acabado, esfuérzate por más. Y a tu Señor anhela.